Esto, no lo sabías, 10 de los espías más famosos de la historia Número 1, Matahari, la espía alemana Posiblemente una de las espías más famosas de la historia Matahari era una bailarina exótica y prostituta de la clase alta en París que espió para Alemania durante la primera guerra mundial De origen holandés, Margarita Gertruida Zele comenzó su carrera de espionaje después de trabajar como una cortesana para militares y políticos de alto nivel Su pasaporte holandés, Holanda era un país neutral le permitió literalmente dormir con el enemigo y trabajar para la inteligencia del ejército alemán Su carrera llegó a su fin en enero de 1917 cuando la inteligencia francesa interceptó una señal de radio codificada de Berlín en la que se develaba que estaban recibiendo información de un espía alemán con nombre en código H-21 Matahari fue identificada y detenida en una habitación de hotel en París el 13 de febrero de 1917 fue fusilada Número 2 Kim Philby Agente doble Harold Adrian Russell Philby más conocido como Kim Philby está considerado como el mejor espía hombre de la historia nacido en la India Británica en el seno de una familia muy influyente Philby fue un comunista que formó parte de la red de espionaje conocida como Los Cinco de Cambridge trabajó como periodista cubrió para el Times la guerra civil española y fue herido en la batalla del Ebro lo que le supuso una condecoración del propio Franco ingresó en el servicio secreto exterior británico ejerciendo de agente doble tanto para el Reino Unido como para los soviéticos a quienes proporcionó información sobre el arsenal nuclear estadounidense en Washington ejerció de enlace entre la embajada del Reino Unido y la CIA que sospechaba que espiaba para los soviéticos aunque Philby siempre se las ingenió para evadir esas sospechas fue condecorado con la orden de la bandera roja uno de los más altos honores en la Unión Soviética Número 3 Iser Harrell padre del Mossad nacido en 1912 Iser Harrell llegó a Palestina en 1930 como inmigrante ruso y se instaló en un kibbutz años más tarde fundaría su propia compañía de naranjas participó en la creación del legendario servicio secreto israelí el Mossad que dirigió personalmente entre 1952 y 1963 el hecho más notorio fue la caza y captura en 1960 del criminal de guerra alemán Adolf Heichmann en un suburbio de Buenos Aires Número 4 Sidney Raley el verdadero James Bond Sidney Raley nacido como Sigmund Georgievich Rosenblum en Rusia en 1873 se dice que inspiró a Ian Fleming en su personaje de James Bond apodado el Ass of Spies se cree que Raley espió a cuatro naciones al igual que su homólogo literario Raley fue un mujeriego algunos también lo apodaron como el caballero espía y vivió un estilo de vida extravagante se le atribuye a alguna de las empresas más audaces como su participación en la trama de asesinar al líder soviético Lenin el complot falló pero Raley escapó espectacularmente en 1925 volvió a Rusia para ayudar a derrocar el régimen soviético pero esta vez no tuvo suerte fue capturado por los soviéticos y ejecutado ese mismo año Número 5 Richard Sorge héroe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un espía soviético nacido en Alemania que es considerado uno de los mayores agentes de inteligencia de todos los tiempos mientras se recuperaba de una lesión sufrida durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en un comunista apasionado en la década del 20 fue a la Unión Soviética y pronto comenzó a trabajar como agente de inteligencia antes y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en Japón y proporcionaba a los soviéticos información importante sobre las intenciones tanto de Japón como la de la Alemania nazi gracias a Sorge los soviéticos supieron que Japón no planeaba atacar a Rusia pero también conocieron lo que hacía Hitler Sorge incluso les informó de la fecha del ataque alemán planeado en el 41 fue descubierto por los japoneses y arrestado fue ejecutado 3 años después en 1964 Sorge fue galardonado póstumamente con la distinción de héroe de la Unión Soviética el título honorario más alto de la Unión Soviética Número 6 Marcus Wolfe modelo para Le Carré en varias novelas de Jean Le Carré el héroe de Smiley tiene como antagonista a Carla enigmático jefe del espionaje de Moscú que no duda en usar cualquier medio para lograr sus objetivos siempre se ha dicho que el modelo real que usó Le Carré para crear a Carla no era otro que Marcus Wolfe pero el escritor lo ha desmentido varias veces Wolfe fue apodado Romeo por su táctica de infiltrar espías en la República Federal Alemana dedicados a seducir secretarias de altos cargos del gobierno Número 7 Dusan Popov alertó sobre el ataque de Pearl Harbor era un agente doble nacido en Serbia que trabajó para el MI6 durante la Segunda Guerra Mundial su vida era muy similar a la de James Bond y según muchos a Popov quien era el espía más famoso del mundo junto con James Bond pero además de su estilo de vida medio playboy y misiones atrevidas Popov también es famoso por advertir el ataque de Pearl Harbor Número 8 George Blake traicionó al MI6 nacido en los Países Bajos en 1922 Blake comenzó su carrera de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial mientras estuvo capturado por los norcoreanos se convirtió en comunista y cambió de bando dio detalles de más de 40 agentes del MI6 a los soviéticos en el 61 fue descubierto y condenado a 42 años de prisión 5 años después se escapó y se fue hasta Moscú donde en 2007 fue honrado con la Orden de la Amistad por Vladimir Putin Número 9 Garbo el espía que engañó a Hitler nacido en Barcelona en 1914 Juan Puyol conocido como Garbo puede ser considerado sin ninguna duda como el agente doble perfecto tan bueno era en su trabajo que fue la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorado por los dos bandos de la contienda una de las cosas que enorgullecían era que había participado en dos guerras y había sobrevivido sin matar a nadie Número 10 Cristina Jarbek condecorada por Francia y por el Reino Unido nacida en Polonia en 1908 fue la inspiración para el personaje de Eva Green en Casino Rochelle en el 40 fue a Hungría como agente británico pero también fue a Polonia varias veces para ayudar a los combatientes de la resistencia polaca a escapar del país en el 41 fue arrestada por la Gestapo pero pronto fue puesta en libertad se mordió la lengua para que sangrara y tosía con mucha fuerza y logró convencer a los alemanes de que sufría tuberculosis durante los años siguientes Jarbek también emprendió varias misiones de inteligencia en Francia y más tarde fue condecorada por sus servicios tanto por Francia como por Gran Bretaña murió después de ser apuñalada por un admirador en 1952 y muchos